¡Chas, boy! ¡Chas, boy! Quinoa, lentejas, alubias, pasta integral de coditos, pimiento verde, tomates cherry, col morada, zanahoria, kiwi, pimiento rojo, edamames o frijoles de soya, aguacate, fresas, manzana golden y pepino. Para la primera ensalada vas a necesitar una taza de brócoli al vapor, cocido como tú quieras, un cuarto de taza de zanahoria rallada, un cuarto de taza de col morada picada, media taza de edamames, de un tercio a media taza de quinoa y también de un tercio a media taza de alubias. Para la ensalada número dos necesitas de una a dos tazas de lechuga romana y lechuga sangría. Agrega tomate cherry y pepino al gusto, la cantidad que tú quieras. Y media taza de lentejas y media taza de garbanzos. Agrega también pimiento rojo y verde al gusto. Para la ensalada número tres necesitas también de una a dos tazas de lechuga italiana y espinaca, media taza de pasta integral, un kiwi picado, seis fresas picadas y media manzana golden o una manzana entera o las que tú quieras. Si eres vegetariano puedes comer así tu ensalada, pero si comes carne sugerimos que a la opción número uno la acompañes con salmón a la plancha, la opción número tres con un poco de queso feta y la opción número dos con pollo a la plancha. Bienvenidos a la barra de ensaladas. Fit my dish. Con tu anfitrión Edgardo Redondo. Quizás si la habrá. Oigan, llevamos horas grabando, por eso está oscuro y por eso estamos como necios, pero actitud de ganadores. Cuéntanos, ¿qué hicimos hoy? Hoy hicimos tres deliciosísimas ensaladas frescas. Requieren que las calientes cuando las llevas a la escuela o al trabajo. Ese fue el principal motivo por el que hicimos un video así y que hicimos dar las opciones de cosas que se pueden llevar al trabajo. Ya. En este caso, bueno, hubo dos opciones donde metimos proteína animal que pues sabemos que a menos de que tenga microondas en su trabajo o escuela pues no lo van a poder comer caliente. Pero pues lo pueden quitar y ya. Igual las pueden veganizar o vegetanizar. O como te diga eso. Pueden en lugar del salmón ponerle atún en sobre y eso pues no requiere que te caliente, ¿no? Exactamente. De hecho son ensaladas que saben bien, digamos, frías. Entonces, este, ajá, está chido, está chido. O sea, básicamente lo que hicimos hoy fue comprar un chingo de cosas. Sí, no, normalmente hicimos como una barra de ensaladas. Exacto. Y utilizamos, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Cereales, grano. Cereales, grano. No sé cómo se dice, cereales. Tenemos lenteja, tenemos pasta integral, alubias, quinoa o quinoa y garbanzos. Entonces tenemos como que fuentes de proteína y carbohidratos, este, de calidad. Verdes igual tenemos el brócoli, la espinaca, las diferentes mechujas. O sea, ahora sí que estas son como sugerencias que... De mezclas que pueden hacer. Sugerencias de mezclas que pueden hacer, pero no tiene que ser estrictamente eso. Ustedes pueden ir variando los ingredientes según sus gustos, por supuesto. Lo que sí usamos fueron ingredientes muy accesibles. O sea, realmente se los compro en bolsa, en kilo, en el súper, en el mercado, en donde sea. Lo más fino que utilizamos fue, creo, los edamames. Y el queso feta. Y el queso feta y bueno, la fruta, las fresas, que bueno, al menos en Mérida son caras. Entonces, ustedes síntanse libres de combinar, pero estas son las bases. Este, por ejemplo, pues se ve como un poco más así a picón. Entonces, podríamos acompañarlo con algún aderezo, no sé, como de... Se ve como un polío de cacahuate. O tenemos una receta de una ensalada de quinoa, hicimos un aderezo con naranja. Uh, de las primeras recetas. De las primeras recetas, esto estaría bueno para este. O también el aderezo Thai, un aderezo como con crema de cacahuate. Que más adelante yo creo que haremos algo con eso, ¿verdad? A lo van a ver. A lo van a ver. En este caso... Tenemos un especial de aderezos con la tía Sácil. Exacto. Cuéntales. Para que lo vayan a ver. Vayan a ver. No, es que pues sí que nos hicimos... No, bueno, hicimos una vinagreta, un honey mustard y otras cosas que no me acuerdo. Esta para la honey... Esta que tiene fruta, que queda muy bien honey mustard. O a lo mejor se puede hacer una reducción de balsámico y quedaría muy bien. Y pues bueno, ustedes sean creativos. Hay opciones de... Ya hay un video de... Para que lo vayan a ver, les vamos a dejar el link en la parte de abajo. ¿Qué más? Pues no sé, ya. Es muy guapo. Esto, puedes hacer una mini barra de ensaladas en tu casa, con una reunión o una fiesta. Entonces la gente pasa a servirse de manera saludable. Tienes tu sección de proteína, de vegetales. Se me está antojando hacer una fiesta. Su cabrón. Esta vieja no hace pedas. Con aderezos. Hace fiestas de ensalada. Nos llevamos fiestas de TED y fiestas de ensaladas. Vamos a trenzarme el cocha. De verdad, háganse ensalada y etiquétenos en Instagram o en Twitter. Y de verdad, es una muy buena idea para una reunión casual entre semana. Si se están... Para una cena casual entre semana. Saludable. Porque, ajá, digo, es como, bueno, vengan, invitas a tus amigos a cenar. Hasta de fin de semana, no mames. Semana invitas a tus amigos. Pero, bueno, aquí lo tienen. Esperemos que les haya gustado el video y estas sugerencias. Recuerden, si hacen algo de esto, taggearnos con el hashtag. Hashtag. Fit My Dish. Que lo suban a Instagram o lo suban a Twitter. No suban a este video, den like, comenten. Denle manita arriba si les gustó. Suscríbete si eres nuevo a Fit My Dish. Todas las redes sociales de Dada88 van a estar en la parte de abajo. Todas las redes sociales de Sassil también van a estar abajo. Y las de la tía Sassil también. Tenemos canales independientes. Instagram, Twitter, Facebook, bla, 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 bla. Y ya, nos vemos la próxima semana. Adiós. Vamos a comer. Ay, el pelo es así. Un agradecimiento especial a Sini Sánchez Salón por mi cabello y maquillaje y corte y tratamiento del día. Todas sus redes sociales más están en la parte de abajo porque siempre me están preguntando que quién me arregla el pelo. Bueno, allá abajo está la respuesta. Bye.